Mi búsqueda diaria Un devocional de Eaton Wilson Towson que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. 22 de Febrero Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Dios nos creó con la capacidad de admirar y luego se entregó a sí mismo para vivir como objeto de nuestra infinita adoración. Si llevaras un canario a un santuario y tocaras el piano, no creo que cantaría el son de la música. Por cierto, no podría entender la belleza de la música, como tampoco tienen las criaturas de su especie la capacidad para apreciar o admirar como podemos hacerlo nosotros. Nuestra capacidad para admirar a Dios es lo que nos distingue de todas las demás creaciones de Dios. Es una capacidad que puede crecer en conocimiento, en profundidad y llenar el corazón con deleite y maravilla, tan solo para admirar a Dios. Hoy la oración de un hombre que decía, ¡Oh Dios, sálvanos de la gente y de las celebridades! Solemos admirar a la gente, a las celebridades. Nuestra capacidad de admiración debería estar reservada para admirar únicamente a Dios. Él es el objeto de nuestra admiración, por eso, cuando le admiramos, estamos haciendo aquello para lo que nos creó. Dios es mi fuerte salvación, ¿a quién temeré? En la oscuridad y la tentación mi luz, mi ayuda tendré. James Montgomery Oremos Oh Dios, hemos oído la voz del humano y estamos cansados. Háblanos, Señor, porque quiero admirar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.